Cancún, Infocro. Un hombre murió tras recibir varios disparos cuando caminaba por una céntrica zona de Cancún. ¿Qué es la víctima? Uno a uno encontraron el cuerpo de un hombre, de aproximadamente 45 años. Las autoridades refieren que el ataque lo realizaron dos sujetos que viajaban en motos, y que por lo menos cuatro impactos de bala presenta el cuerpo de la víctima.